Este domingo los militantes del Partido Acción Nacional elegirán por primera vez y por la vía del voto directo a quien ocupará la presidencia nacional de ese partido. Tanto Ernesto Cordero como su contendiente Gustavo Madero llegan a este proceso interno luego de una larga campaña para atraer la atención y sobre todo el voto de los poco más de 219 mil militantes del blanqueazul. Los dos han recorrido prácticamente todo el país para promover sus proyectos, su visión y el futuro que cada uno de ellos quiere para Acción Nacional. Pero en estos casi dos meses a ras de piso, ambos contendientes también han escuchado las propuestas de la militancia. Además, realizaron un debate público que se caracterizó por un constante intercambio de acusaciones. Desde financiamientos ilegales hasta servir como comparsa del PRI, los equipos de ambos bandos también han lanzado sus propios dardos. En otro frente, el de las encuestas, los números van y vienen. Hay algunas, como la de Gauss, que dan a Ernesto Cordero una preferencia del 41% sobre un 38% de Gustavo Madero. Mientras que empresas como Parametría le dan la ventaja a Gustavo Madero con un 43% frente al 41% de Ernesto Cordero. En los dos ejercicios, la diferencia entre ambos contendientes es mínima, por lo que será hasta la noche del domingo cuando se sepa quién dirigirá los destinos de Acción Nacional. Proyecto 40 ¡Abelo! ¡Abelo! ¡Abelo!